¡Gracias! Fue un gran año solo para ustedes en lo que es hockey, para americano, metieron Pro League, subcampeones del mundo, Asunción, y bueno, y ahora viene Pro League y ya empezaron a pensar en lo que se viene. ¿Cómo te vas a preparar y cómo se van a preparar ustedes para todo lo que se viene? Creo que va a ser un año bastante intenso, sé que tenemos Pro League ahora en febrero, ya tenemos nuevas ocasiones y ya resultarán el año, está el panamericano, es el primer paso importante para lo que es todo el proceso olímpico, así que creo que con muy buenas energías y claramente nos tocamos en el objetivo, que es el primero a entrar a París y como nos puede explicar. ¿Por qué ganar? Creo que fuimos totalmente superiores, supimos manejar el partido, realmente es un equipo que se mete mucho atrás, creo que lo hicimos manejar bien, como dije antes, por ahí no tanto se metió en el resultado, pero lo hicimos muy bien.